...convenadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Pelota al piso, es una pausa que realizamos durante una hora para analizar dónde estamos y hacia dónde vamos en términos de economía y política. Gustavo Lacha Lázari, junto a un equipo de profesionales, te lo cuentan por Radio Conexión Abierta. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Buenas tardes, estamos en Pelota al Piso, escuchando, esperando días soleados de Bruce Priestney. Bueno, vamos a tener un programón hoy. Un programón porque el sábado pasado fue el Día del Inmigrante y para mí debería ser el único feriado del año. El único y que se arme la polémica, pero no importa. Bueno, antes de eso y antes de presentar el tema y los invitados de hoy. Pequeño, no es aviso parroquial. Es aviso parroquial, pero la verdad que quiero hacer un pequeño comentario porque en Pelota al Piso casi no comentamos nada de la campaña. Ustedes saben que voy como tercer precandidato diputado en la lista de Ricardo López Murphy dentro del espacio Junto por el Cambio, la 501B, muchachos, camarita, vamos, media pila. Pero les quiero contar que el primero, es la primera experiencia que voy de candidato, la verdad que he participado de campañas en etapa de militante, de pegar carteles y esas cosas cuando era muy chico y pintar paredes y creíamos que estábamos cambiando el mundo con una brocha de cal, era realmente impresionante. Pero esta tuvo otro ribete interesantísimo, que es tratar de lo que uno venía pensando desde hace mucho tiempo, plasmarlo en papel, plasmarlo en propuesta, y toda la campaña nos concentramos en propuestas concretas para resolver problemas, punto. Obviamente con nuestro esquema ideológico, nuestro espacio de ideas, somos liberales tanto o más que cualquiera, no hace falta poner la regla y ese tipo de estupideces que a veces hacemos. Y realmente lo más lindo de todo esto es haber encontrado gente maravillosa. Se dijeron muchísimas cosas, pero la verdad que compartir con Ricardo López Murphy, Roberto García Moritán, Franco Rinaldi, Marujela Telerico, Yamil, Sandra Pita, es un placer, estoy absolutamente orgulloso, Marina Quinax, hubo unos cuantos, el amigo Pablo que viene ahora en un rato, no quiero nombrar a todos para que no se enojen los que no nombren esas cosas, pero es un placer, estoy absolutamente orgulloso, la campaña fue cansadora porque no dejamos las 10, 12 horas de fábrica y de problemas, si era dejar una radio para pagar los sueldos y volver y Quilombo Bárbaro, está por terminar y quería comentar esto porque ya el próximo miércoles estaremos adentro, afuera de la lista donde el sagrado pueblo disponga y otra cosa mariposa. Bueno, si tenés ganas de votar en Capital, media pila, vamos a la 501B, le voy a jugar al 501B, capaz que si no entramos por lo menos clavamos un pleno, claro, no, el otro no, la lotería ahí, la nacional nocturna, 0-1 el niño. Bueno, listo, vamos a lo nuestro. ¿Estás llamando? Bueno, mientras llamamos al tremendo invitado que me acerca un libro porque me escucha en algún programa y se copó y realmente me lo dedicó afectuosamente, ya lo vamos a presentar, pero todo esto viene por el Día del Inmigrante, está por Zoom, qué maestro. Bueno, el Día del Inmigrante del 4 de septiembre y dijimos, vamos a hablar con los tipos que hicieron el país. Y vamos a hablar ahora con el señor Vicente Di Bona que me acerca a un libro con mucho cariño que se llama, vamos a decirlo, No estoy en contra de nadie, estoy a favor de todos. Y acá lo vemos al amigo Vicente con la bandera italiana y argentina que me comentó dónde nació y ahora se lo vamos a volver a preguntar. Pero ejemplo vivo y me parece lo más glorioso una universidad de la cultura de trabajo. Vicente, estás en línea. Gustavo Lázari te recibe acá en Pelota del Piso. Gracias por estar. Buenas tardes, Gustavo. Qué grande, Vicente. Ahí te veo. Encantado, Vicente. Gracias por el libro. Lo estábamos leyendo. Y queremos que la gente escuche tu historia de vida, qué te llevó a escribir el libro. Pero, rápidamente, un currículum vitae. Naciste en el año 1939. Ya tocamos los 80, Vicente. Y a poquito de empezar la Segunda Guerra Mundial. O sea, contame un poquito la historia. Cómo vinieron a la Argentina. Cómo empezaron a laburar. Todo tuyo. Bueno, gracias, Gustavo. Primero, con respecto al libro, yo te comenté, creo. Estuve hace muchos años, vengo intentando hacer escuchar la voz de la gente de a pie. Y no he tenido suerte. Por eso he decidido escribir. Bueno. Ahora comento, me presento. Bueno, soy Vicente de Iborra. Lo elegimos. Nací en Cerche Mayor, provincia de Campo Basso, región Molise, Italia. Molisano, Vicente. Molisano. Nací el 21 de enero de 1939. Y en 1940, mi padre fue incorporado al ejército y enviado a África. Enfermó ahí, lo enviaron de vuelta por un barco hospital al Hospital Militar de Pozuel, en Nápoles. Y unos meses, dos, tres meses, creo que tuvo. Una vez dado de alta, lo regresaron de vuelta a África. Y durante los años de guerra, tuvo un par de licencias que sirvieron para agrandar a la familia. Dos hermanitos. Ah, bien. Usó la licencia bien. Muy bárbaro. Bueno, mientras duró la guerra, contamos con la solidaridad de la familia, de mi madre y algunos parientes un poco más viejanos, pero mucha solidaridad. Y pudimos suplendrar un poco la ausencia del hombre que ahí en el campo hay que trabajar, trabajar y trabajar, producir lo que se pone. Pero, bueno, gracias a Dios, la fuimos pasando. Hasta yo, chiquito, de pocos años, ayudaba a juntar unos frutos de planta que se dan de comer a los cerdos. Y, bueno, servía de... Ayudarme lo que podía, ¿no? Porque mi madre también hacía todo lo que podía. Y así, estando siempre colaborando, y si seguimos adelante. Después, esto lo volví a decir un poco cortito también, porque ya ha comentado por financiar la guerra con la retirada alemana, que venían, entraron por Sicilia, viniendo del África, corrido un poco por los aliados. ya empezaron más... hubo más problemas, tuvieron el Estado, tuvo que racionalizar los artículos y de primera necesidad. Claro. Había cartillas de racionamiento ahí repartiendo a poquito. Sí. Claro. Entonces, bueno, pero igual salimos, lo que pasa es que las cosas que no podíamos producir en el campo, azúcar, sal, kerosene, y esas cositas, bueno, pero realmente lo hicieron muy bien, de acuerdo a la cantidad de, digamos, de miembros de familia, de la familia y seguido adelante. Después, bueno, mi padre volvió ya cuando terminó la guerra y por supuesto que yo no lo conocía, ni lo quise saludar. Me ha contado muchas historias de esas que no reconocían al que venía por el desgaste físico quizás y porque pasaron muchos años. Sí, sí. Claro. Vos quizás lo conociste cuando volvió, de alguna manera, a los 6, 7 años. No, porque me quería besar, abrazar, porque saludó a mi madre y yo, ¿quién es este? Mirá vos. Y después, después mi mamá me venía, mi madre me convenció, su padre, su padre, su padre, bueno. Y después sí, al día siguiente y el otro, el otro, de los que nos conocían. Mirá vos, qué interesante, qué loco. ¿Y cuándo, cuándo deciden, cuándo vienen a la Argentina? Bueno, el tema, él vino con una gana enorme de trabajar y trajo cierta idea muy innovadora porque primero había hecho Dante la Guerra que está dos años con si militar y ahí aprende muchas cosas también y inclusive le enseñaron un poco a leer porque él se había creado WFAN y no había ido, no había prestado mucha atención en la escuela, ¿no? Lógico. Y bueno, después cuando, ya cuando volvió, nosotros vivimos en un terreno competiente, más arriba teníamos una vertiente de agua que normalmente estaba más o menos 60 metros de distancia de la casa. Usábamos unos recipientes para ir a buscar el agua y traerla a casa. Y él ya con eso vio la altura que tenía y ya pensó en colocar una cañería y traer el agua a la casa. Y pensó, pero no hizo tiempo a hacer porque estuvimos, empezó a trabajar duro, tuvo que agrandar la casa, todas esas cosas. Después tuvimos un par de años, buena cosecha, muy buena. y el tercero vino un granizo, cuando ya estaba por cosecharse el trigo y faltaría un mes más o menos, vino un granizo y lo destrozó todo. Mirá. Entonces, ya con eso se desanimó bastante y buscó alternativas. Entonces, ahí se comunicó con un primo que tenía acá y a veces coincide en la cosa, ¿no? El 47, por ahí, estuvo Eva Perón de gira en Europa y hizo, dio un discurso por radio, porque era el aire porque teníamos los medios que tenemos ahora, a todo el país y yo le invitaba a que vengan los italianos porque este era un país muy grande, muy despoblado, todo lo contrario, Italia, porque Italia es el 10% de la superficie de la Argentina y ya tenía como cerca de 50 millones de habitantes y acá había un poquito. Así que eso también le dio como para sí bueno. Así que ya lo ya cambió, sí, ya lo decidió y me voy, me voy, voy a intentar y y bueno, crió un primo acá que ya estaba radical y tenía casa propia porque tenía que tener también alguien que lo llame, le hiciera que haga una pre-llamada. para y que se hiciera un poco cargo hasta que consiguiera trabajo y vivienda y hacían una especie de la sufrada, ¿no? Y entonces por eso así fue de la forma que vino acá y bueno, cuanto cuando vino acá estuvo más o menos un par de años, vio que las cosas podían andar cambiando de campesino a trabajar de operario en fábrica era una gran diferencia y había que empezar todo de vuelta. Todo de vuelta, con otro idioma, con otra gente, con otro clima, con todo. Pero así todo. Perdón, Vicente, cuando vinieron, vinieron todos o solamente vino su papá nosotros nos quedamos allá y también ahí tuvimos la solidaridad de los hermanos de mi madre que ya había estado más crecido. Ella era joven y le tocó la guerra. Pero después había crecido y la verdad que ayudaron mucho. Y estuvo un par de años y entonces digo, mira, acá hay posibilidades, mi madre estuvo de acuerdo y bueno, y decidimos que sí, estuvimos, claro, pasó otro año porque hasta que se haga todos los trámites, hay que vender todas las cosas porque vendimos todas ya, o sea que veníamos sin boleto de huevo. Viaje de ida. Así, bueno, y cuénteme porque usted por teléfono me contaba que su padre le había prometido que usted iba a estudiar y en algún momento le dice, campeón. Bueno, ese fue un día que yo había tenido en tercer grado una pelita con un compañero corpulento y yo medio estaba llevando a la peor parte así que la casualidad me puso una piedra en mi mano y se la dio en la cabeza. Oh, qué guay. Estuvieron que dar cosas que pasan, cosas que pasan, hoy sería un escándalo. Sí, allá no es como acá. Yo pensé que había terminado eso, pero a los 15 o 20 días llegó la situación que teníamos que ir al juzgado. Claro, porque haya las leyes, porque cuando hay sangre el médico tiene que ir con la obligación hacia la policía y la policía al juzgado. Sí, sí. Y bueno, así que tuvimos que ir mi padre, yo, el padre del otro y el otro chico. La verdad, cuando entré al juzgado lo vi a un juez con cara de malo y todavía me tiene en la rodilla. Entonces, lo miró fiero, bueno, cuéntame, ¿qué pasó? Y nos miramos con el pibe y no sabíamos qué decir. Y después dice, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Se van a seguir peleando? No, no, ahí sí contestamos. Y dice, bueno, esta vez se la perdono, la próxima va a ser calabozo. Y eso, y en cuanto volvíamos charlando en el micro, y dice, quiero que vos estudies todo lo que puedas, yo te voy a hacer estudiar todo lo que quieras. Y bueno, yo le dije, yo era chiquito, sí, 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 papá, sí lo voy a hacer. Pero, después cuando venimos acá, y nosotros ya éramos, o sea, dos hermanitas, tres, porque había dos y después cargó otra de mí para acá, así que era tres, yo cuatro, mi madre cinco. Y bueno, al principio, paramos en una casa en San Martín de Villa Libertad, una casa sobre asparto, sobre a lera, muy grande, o amplia. Pero, ¿qué pasa? El dueño de la casa tenía una empresita constructora, y no nos cobraba alquiler, pero le cuidábamos los materiales y mi padre los fines de semana iba a ayudar a trabajar, así cuando tenía algún día que trabajaba en la fábrica. Y bueno, pero llegó un día, después de un par de años, la cosa tampoco andaba muy bien, y él le dijo, mira José, todas las casas tengo que meterlo a alquilarle, y vos no podés ni pagar alquiler ni comprar la casa. No, no, está bien, está bien, y ¿cuánto te la dejo? No, no, tomate el tiempo, que salió corriendo a buscar tu casa. Y bueno, había cogido una de madera, de casita de madera, por donde estaba en ese tiempo Villa, la antena de Radio Rivadavia. Y la quiso señar y el doctor le decía, no, no, no tenía nada cuando cobró y la sacanaba, no tenía problema. Bueno, cuando cobró fue y la había alquilado. Así que se fue para no de casero, allá entre los paisanos uno le recomendaba a otro, otro que llegó a uno que se vivía en Chacarita. Dos hermanos, que casualmente uno de ellos era de la edad de las Derechos de Militar también, los habían conocido en el sur militar, pero se conocía del pueblo. Bueno, Charlando dice, mirá, tenemos una casita allá en José Espaz, nosotros lo hacemos en los fines de semana, vamos hacia el asadito. Y bueno, ellos lo hacemos juntos la asadito. combinaron y al final se vino con la asadito. Ahora, cuando fuimos a José Espaz, le pude asegurar, mi madre se puso a llorar por desesperada porque la casa estaba en medio del terreno, había unos girasoles y plantas de baí que eran más altos que la casa, no lo estaban en la casa. Y andaba a 50 metros y pasaba un arrozito. Bueno, mi padre dice, no, queda tranquilo que vamos a salir más rápido posible acá, qué sé yo. pero tardaba unos cuantos años. La casa no era lo que esperaban de alguna manera y entró al lugar. Claro, ellos venían los fines de semana, si llovían o no venían, cuando llovía siempre estaba todo en un desastre. Y aparte de eso, cuando estábamos en San Martín, mi madre trabajaba también, trabajaba en la Química Estrella. Claro. y eran dos suelditos. Vicente, déjeme poner todo en contexto. Quiero mostrarle a la gente la dificultad de acceso a la entrada. No fue nada fácil, fue todo arrancar de cero y empezar. Realmente es impresionante. Es así, pero la verdad, o sea, no, no, es una cosa que la pasaron mucho, miles de personas, miles de inmigrantes, y de acá también, cuando uno está, empieza así, empieza todo de cero. Cuando venimos acá, aparte de eso, hace algún chico que vivía de la Pampa, que había mucho no ser ya, hicimos un carrito y así hemos mandado a las mujeres, compramos hielo, lo fraccionábamos, íbamos a la panadería, nos daban pan de más porque íbamos con la bolsa y compramos como 10 kilos y nos daban 12 o 13 kilos. Así que nos daban propinas, nos quedamos con el tan, con un pedazo de hielo en la punta de la barra que quedaban para nosotros y nos quedamos atrás para comprar los útros, así que nos damos de chiquitos. En ese tiempo no estaba eso de que se traumatizaban los chicos, era distinto la época. Sí, sí. Entonces, bueno, acá en todo eso, la gente, la mayoría, era gente del interior y de europeo y los mandatos lo hacían ellos, no tenían esa comodidad de la mujer de ya criolla, que estaba más, como San Martín, una ciudad un poco cerca de la capital, más la acomodada. Así que, bueno, tuve que tratar de ayudar también con otras cosas y al final me compraba una bolsa de maní, me preparé un tacho y la reunía y la metí en el tren. Y usted empezó a trabajar muy joven, ahí largamos el colegio y a laburar a los 14, por lo que vi. No, yo, no, no, a los 15 se me hace que le doy el trabajo y me hice a trabajar en Pablo, pero antes de eso, yo para ayudar, cuando el tema vino, cuando estaba terminando el sexto grado, que ahí fue el tema que hablamos reciente, la maestra preguntó quién íbamos a seguir secundario y un grupo de chicos y yo he incluido levantaba la mano. Claro. Y a la noche comenté en la mesa y mi padre, la verdad, que se puso el píster también. Dicen, mira, sí, yo te lo prometí, pero ahora, en este momento, hay que ayudar un poco con la familia. Bueno, no te hagas problema, yo también. Al otro día salí recorriendo, no, al otro día no, terminé, poco a poco día, terminé, digamos, de escuela y bueno, salí a recorrer a José Paz, farmacia, estación de servicio, preciente, cuándo trabajo, pero no, no me dieron el 5 de bolilla porque... Era chiquito. Sí, sí. Entonces, después me metí, que la misma gente que nos habían adquirido la casa viven a Chacarita y en la calle de Darwin había un tipo que vendían todo a granel, aceituna, maníes, papa fría, esas cosas para aplicar, ¿no? Para ver muy serio. Y me dieron la idea, decían, mira, ¿por qué no hacía tanta cosa? Y yo me prendí. Así que fui, me compré una bolsa de maní, me traje en el tren, José Paz, me preparé una lata de 20 litros, esa de pintura redonda de chapa, le hice una para, la vaca para poner carbón, que lo maté a caliente, la tapa arriba, la chimenea, lo realmente como... Y bueno, y me iba al tren, hacía y sacaba un bolete y de vuelta a esa vista y el guata no me lo picaba. Me tenía que tener que cuidar cuando era el inspector y ya le tomé el tiempo y entonces lo iba a ir a la carrera. Y el bolete me grababa todo el día. Así que bueno, y... Y ahí vendía, y vendía el maní arriba del tren. Sí, sí, le hacía el cucurucha ahí, tanto sentado, y ya. Y después, también, como no hablan, yo trataba de ocupar el tiempo, así que te digo, y eso, te contestigo de todo lo que te digo, me puse a estar de la Ustrabota. Qué grave. Y después, cuando ya terminé el colegio, el padre de uno de los chicos, vos sabés que, el Macro era el apellido, pero no hay que ver con el presidente, era Calabreta, pero allá. Tenía una concesión en los hipódromos para vender café, turrones, que sé, todas esas cosas de... Tenía un montón de carrito ahí, y me decía, le vendía a ti, y le habló y me llevó. Así que no iba a la plata porque después yo empecé a trabajar y no hacía tiempo, trabajaba hasta mediodía en la fábrica, no hacía tiempo, pero San Isidro y Panermo sí llegaban. Así que los fines de semana vendía de invierno el café, y me acuerdo, el trato de turrón, esas cosas, y de verano, helado. Un helado que venía en vasito, se llamaba casaca. Sí, déjeme hacer un mini resumen. Todavía no cumplió 14 o 13 años y ya había trabajado en ayudar en la casa, en el tren, vendiendo cucuruchos, mané, lustrabotas, y los fines de semana en el hipódromo. Impresionante. Vamos a ver las cosas que se atreven. Estamos hablando de esto hace 70 años. Vamos a contar una historia de 70 años de laburo ininterrumpido. Impresionante. ¿Cómo, cómo, Gustavo? Que vamos, está contando una historia de 70 años de laburo ininterrumpido. Me hace muy fuerte, muy impresionante. Es que vos sabés que las cosas que se aprenden en la calle, yo te puedo asegurar, allá en el hipódromo venía gente desesperado, queriendo darme un reloj por dos pesos, a ti, ojo, cualquier cosa. Y yo, firme ahí, no, este no es mi plaza, no agarré nunca. Mirá vos. Cuando alguien agarraba, ganaba un dos pesos, gritaba como loco, no agarré, agarré, hijo de puta. Gritaba, pero es desesperante. Y eso, es que a veces en la vida uno aprende cosas. Yo había estado, un paisano de mi padre, llegó a tener un caballo de carrera, pero él tenía tres casas ya hechas, trabajador de consultor de Albañil, ahorró, y ya te digo, le voy a tener tres casas, tres propiedades. Y después llegó a comprarse un caballo de carrera. Pero después lo perdí al caballo y perdí las tres propiedades por el juego. Porque una vez que el juego es una droga tremenda. Y este hombre lo dejó, tuvo que ir a la casa de un pariente. Y yo escuchaba cuando los grandes contaban, mirá, viste lo que le pasa a Julán, a mí se lo pide. Es bueno tener esos ejemplos. Y me quedó y me, ¿cómo te puedo decir? Le tomé respeto a todo eso. Y yo no jugué un peso allá. Como menor no podía jugar, pero había gente mayor, padre de los chicos y todo, y yo ahí, mirá, jugamos los pesos del caballo, así. No quise por temor a que por ahí me domine el juego a mí. Ahora ya cuando fui más grande me río del juego. Juego yo hasta donde quiero y cuando quiero, pero ya de chico me tenía ese miedo. Bueno, pues hay un gen de responsabilidad impresionante. Vamos a acelerar un poco, Vicente. Se mete en una, entra en una metalúrgica y una persona, quiero destacar esto porque a mí me parece impresionante por lo que estamos viviendo ahora, que con todo este pasado, que había vivido la guerra, que viene a la Argentina, que se arremanga junto al padre, que hace de lustrabota, de, 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 casi de burrero, por no lo voy a decir, no, vendía en el hipódromo, en un momento a los 14 años entra en una empresa y empieza a desarrollar un oficio técnico. Yo cuando, cuando ya empecé a trabajar en fábrica, ya después de los siete años, más o menos, esta cosa ya la dejé totalmente de lado. Lógico. Ya me di el trabajo y a la noche en la hora libre estudiar. Elegí yo la carrera, empecé por matemática, tipo técnico y fui cambiando de trabajo cuando yo tenía, por ejemplo, lo primero donde trabajaba mi padre también, que yo tenía aprendiz, allá primero que los que estudiaban eran aprendizas de primera, yo como no había estudiado aprendí raso, pero me rompí el traste para hacer, y ganar igual que eso, porque yo producía más que ellos y ganar igual que eso. Después yo ahí estuve hasta los dieciocho años, porque mi padre no quería que me fuera a comer a esa fábrica, pagaba siempre, hubiera ese miedo de que morir. Pero yo, con dieciocho años, no le tenía miedo a mi trabajo. Empecé a trabajar ocho meses, un año, siempre bien hasta el último día y me iba y me decía cuando querés volvete en la puerta abierta. Pero qué pasa, yo quería aprender, 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 aprender. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cosa más o menos esto, pero yo a los veinte años era oficial múltiple, oficial múltiple de la metalugia, tenés el torner, fresador, ajustador, soldador, todo lo que tenía, todo. Y bueno, no lo creían cuando tenía que rendir las pruebas. Pero vos querés tener tantos años, no lo aparentaba a los veinte años, veinte, veinte, veinte. Vicente, podemos decir que la escuela fue, la fábrica fue una escuela también. Las fábricas fueron escuelas, porque yo en la fábrica aprendí a todas las partes prácticas y después con lo que yo aprendí ya de matemática, la parte de geometría, todas esas cosas que la necesitaba, dibujo técnico. Cuando ya, después de dar vuelta, a los veinti, a los pocos meses me había casado a los veinticinco años, veinticuatro, me acuerdo, entré en una fábrica de concepto que hace autopartes para, por toda la empresa automotriz. En ese tiempo se llamaba EATON, se le decía HITOR, pero ahora pertenece al grupo DANA. En esa fábrica yo entré también, tuvo que entrar, me quería centrar con primera categoría y como yo hablé con mi personal y había estado con el que pensaba que me hacía por la febrada por la fábrica, hablamos de tema tenso y todo, parece que el tipo quedó conforme. Cuando fui al personal a arreglar el tiempo de sueldo y quería entrar con la primera categoría le dije no, mire, cuando hay tanto le expliqué la verdad casi hace cuatro meses y no me alcanza tengo cuenta que pagar todo esto no me alcanza. Bueno, me dio la segunda fue a la oficina y se ve que habló con la persona de Atlanta porque volvió y dice bueno, voy a ser una excepción y espero que no me falle no, no lo voy a fallar. Y efectivamente primero que yo no había tomado en cuenta cuando yo entré ahí trabajamos reestres y me lo pagaban extra y yo pensé me suelto las ocho horas y no me falta cáncer. Bueno, después prácticamente al mes viene el gerente de planta bueno, dice te vas a tener esta meta en una categoría y así ¿cómo fui creciendo creciendo, creciendo? Y después fui líder cargado, capacidad, capacidad general y el último año fue cerca del 70 ya fue como seis años la empresa que era ya estamos pensando en un emprendimiento con otros tres compañeros y el último año ya no marcaba no tenía que fichar entrar y salir era responsable de un área y y eso que se yo uno también usó el interuso así que y en un momento en un momento se independiza vamos a ir diciendo pues yo quiero que ahora me quedan pocos minutos cuénteme se independiza y después quiero que me cuente lo que usted ve de Argentina porque a mí me interesa la historia de este inmigrante que la hizo solo impresionante bueno al al digamos en el 70 más o menos pues si empezamos con la empresa metalúrgica no te voy a detallar porque va a ser muy largo pero bueno estuvimos, crecimos llegamos a tener 50 empleados aproximadamente entre técnicos con digamos la parte comercial la parte de obrero tenía 5 proyectiles 5 dibujantes los proyectiles por ahí un carro pasó y ya ellos después lo 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 dibujaban pieza por pieza ¿no? y está muy bien hubo posibilidades asociadas con la empresa en Brasil otra transportada con una italiana pero la política nuestra no nos permitió por por la gran inflación que tuvimos acá y los impuestos que nos cobran no podíamos competir estuvimos trabajando juntos con los brasileños hicimos trabajo ellos tuvimos las exposiciones acá la PIMAC y la EMA sí pero intentamos de todo muy conocido cuando andaban mal las cosas nunca se cuenta de la gente la hacía pintar o hacíamos cosas entonces fabricamos hasta máquinas de gimnasio fabricamos un equipo de extracción de petróleo pero hidráulico en vez de la cigüeña famosa esa esa en el libro está detallada un poco y bueno siempre tuvimos asiento asiento tratando de de seguir adelante después llegó Martín de Dios y tuvimos y abrió la importación pero discriminadamente indiscriminadamente hasta ropa sucia traía y tuvimos que bajar a 12 personas mira Gustavo no te imaginas yo comidía con la gente estaba antes que ella y vivía después de eso es más vivía un tiempo vivía arriba del taller o sea que éramos de una familia y tener que sentarnos y decir mira la placa vos te comestes 10 yo te puedo dar 8 y te lo puedo dar de esta forma está bien sabemos que no es culpa suya pero el estrés viste se mata se mata es el peor momento claro seguimos un tiempito más y las cosas no mejoraron y tuvimos que cerrar definitivamente pero no sé como dicen ahora nos reconstruimos entramos en la construcción hicimos unos cuantos ciertos departamentos en San Bernardo pero tampoco anduvo eso después porque eso una empresa que tiene ya un puesto pico y todo si no produce no cubre así que bueno igual seguimos haciendo cosas pero usarnos como empresa cuando hay que apreciar muy mala pena o sea un buen terreno y hacemos lo duple que es eso nos mantenemos siempre con eso y seguimos Vicente en algún momento en el libro usted dice en la Argentina el trabajo hay sobra trabajo ahora vamos a reflexionar esta es la historia bárbaro la hicimos rápido es una historia de 80 años contada en 20 minutos es un poder de síntesis genial pero ahora cuénteme su visión de la Argentina ¿cómo estamos? ¿cómo es esto? ¿que laburo hay? y la gente dice que no hay laburo ¿cómo no? se ve que lo que sobra acá hay la gente que nos maneja yo no sé si son ineptos o son malas personas Argentina es un país que tiene 40 o 50 o 45 millones porque la verdad no nos han monado porque nunca han hecho un censo con la gente tenemos medio país que lo han arruinado a esa gente le han quemado el cerebro con promesas que nunca le han cumplido y pues yo he trabajado con esa gente la construcción y todo y hay gente rescatable mucha gente que está rescatable pero esa gente hay que respetarlo hay que hablarle claro hay que tratarlo como seres humanos no mentirle 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 y yo estoy seguro si la gente le hablan bien y le cumplen se rescata mucha gente nosotros acá tenemos tenemos un país que para albergar albergar 100 millones no 40 millones y ya te digo acá nosotros si esta gente trabajara en vez de pagarle los planes ellos pagan impuestos al estado y no tendríamos que pedir las contas ni a nadie hay otra cosa el estado el estado no empezando de los municipios hasta el congreso acá hay un sobredimensionamiento hay provincia que tiene más de más de 60% son empleados y el resto tiene que tener de comer esa gente y cobran bien que no la gente de planca por lo que sea la parte política que no saben ni cómo manejar ni el banco ni el leído así que yo pienso no pero es así yo tuve eso no lo leí en Clarín porque no así Clarín miente no personalmente después hay una cosa yo hice una sugerencia en el libro y la sigo haciendo porque eso la gente honesta no tiene ningún problema yo al político al precandidato le pediría que presenta su currículum vital que tenga averiguación de decisiones penales y psicofísico y después si lo votan adelante porque esta gente yo creo que esta gente que lo están manejando no quedaría nadie si yo quería hacer todo eso y después el tema de los sueldos porque en realidad somos nosotros los que estamos pagando tenemos que también exigirle por lo menos que no nos maten así de la forma que lo están haciendo y yo le hago una propuesta por ejemplo que tengan porque fíjense que acá la gente que tiene que pagarle la enseñanza la educación la salud la seguridad ahí se le paga dos mangos y entonces toda esta gente que yo no sé de dónde la sacan y no saben y ellos lo que cobran entonces la pregunta es que cobran de acuerdo al crecimiento del producto grupo interno al resultado me parece muy bien es buenísima pero vos sos empresario si vos andas mal y soy el primero Vicente somos los primeros que no cobramos eso está clarísimo por eso entonces además los empresarios arriesgamos todo Gustavo yo estuve ese es el libro también yo estuve cuando la época mala cuando el tema que tuve dirigente y todo lo intenté de todas las formas yo elegí 10 personas de las mejores que tenía entre ellos estaba un hermano y un cuñado el blanco provincia de José C. Paz le daba créditos personales pero por supuesto que ellos tenían que demostrar el sueldo un buen sueldo y tener vivienda o sea tenían que demostrar la escritura pero no era un crédito hipotecario porque era un crédito personal y además los avalaba la empresa también porque ellos se lo llevaban el banco y todo nos reunimos un viernes en el charlé como dos o tres euros les expliqué todo lo que pasaba y que lo pensara y colaboraba con la familia el lunes agachaba la cabeza y nadie habló el contador un español un español de Galicia me dice parece que no hay cuero digo no parece que no digo pero yo voy a seguir adelante yo voy a hipotecar mi casa pero yo a la fábrica la quiero salvar y él se prendió y él también puso parte de plata entonces el socio que no puso perdió perdió derecho es una sociedad anónima y bueno yo hipotequé mi casa el banco español que estaba en casa Miguel y pagué la deuda le expliqué a mi esposa que yo si perdía la fábrica perdía la casa también y si yo recuperaba la fábrica no tenía problema no corría peligro la casa y así fue ella confió en mí y la esposa de los otros no confiaron así que empezamos con socio nuevo y seguimos adelante y salía adelante Vicente Vicente me quedaría charlando todo el día pero tengo otro invitado que es otro inmigrante pero es impresionante su historia realmente es impresionante me siento tan identificado porque buena parte de esas cosas de hipotecar la casa para salvar la fábrica lo hemos hecho y estamos en eso así que estamos bailando como locos pero yo le prometo que lo vuelvo a llamar pues yo creo que me cuente la Argentina como salimos de este quilombo pero le prometo un llamadito en un par de miércoles así lo tengo de cronista exclusivo le parece dame el libro y vamos a mostrar el libro a la gente que se llama no estoy en contra de nadie estoy a favor de todos falta contar buena parte de la historia y usted es molizano como Lita le aclaro mi vieja también era molizana pero un segundito ¿sabes lo que quisiera? sí vos que estás en otro nivel ya con lo que vos acá yo armaría un plan integral integral con 5 o 6 puntos y lo y lo y lo largaría de que está de acuerdo no me interesa la camisa que tenga pero es eso que no venga después no es capaz de matar es capaz de ir más allá no es que pero es que algo pero algo que es consensuado viste hay varias cositas y hay que tomar en cuenta la gente a los planes sí hay que hacerlo entrar hay que incorporarlo porque si no el país no va a salir porque esa gente va a ser un cáncer para el país entonces tenemos que recuperarlo y y meterlo y meterlo en la fábrica Vicente ¿cómo? y meterlos en la fábrica como Dios manda pero es un temita largo algún día lo hemos hablado bien el problema nuestro también es el gremio los gremialistas pero bueno nosotros tenemos seguridad tenemos seguridad política a los emprendedores a los inversores de acá y de afuera porque si no no vamos a salir nosotros estamos en el año no tenemos más calor tenemos que cavar y vamos a soltar pero el país tiene todo lo fundamental para salir pero necesitamos gente con conocimiento porque esta gente que voy a hacer esto lo voy a hacer no me diga no me sirve yo quisiera que me diga vamos a hacer esto y lo vamos a hacer de esta forma Doménico Doménico Vicente lo tengo que dejar y le prometo que este tema arrancamos con este tema la próxima vamos a hacer el plan un abrazo un gran abrazo a la familia aguante el molise saludos al paisano ahí gracias gracias Vicente gran placer Vicente Dibona le presentamos el libro y lo estamos viendo muchas gracias Vicente chau hasta pronto chau 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 ¡Gracias por ver! 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 local y hay algo que se lo impide tenemos que facilitar el ingreso de ese mantero al local y para eso tenemos que bajar regulaciones es urgente bajar regulaciones y para tu próximo laburo que es ser legislador de la ciudad de buenos aires pablito está acá así que hay que meterle muchos votos para que entre basta sacar cuenta cálculo metamos los votos y otra cosa tengo una multa por un curso que no hice bueno tiene razón la ciudad la multa me le hicieron ok ahora para hacer el curso me piden la fotocopia autenticada de la habilitación pero flaco cuando me hiciste la multa no me piste la fotocopia cuando me hiciste la multa yo era yo pero ahora que tengo que hacer el curso para arreglar el quilombo yo no soy yo tengo que porque si es pequeña es una tontería viste es visto son 1200 mangos 2000 mangos están ahora no sé no importa pero si la gente está loca bueno yo cuando a mí yo siempre me rimo cuando yo terminé de cursar la la facultad y fui a terminar el título primero me pidieron analítico del cvc o sea la uva le pedía la uva me estaba diciendo andar a la oficina al lado pedirle un analítico y trámelo y segundo me pedían fotocopia certificada por las cuenagas no sé si te acordás que yo no estoy en la uva pero sí me acuerdo bien íbamos todos a las cuenagas a que nos puedan cantar el chiste y pagar 300 mangos más o menos así lo tenemos exacto este me pedían certificado fotocopia el título de secundario certificado yo ya había cursado toda la carrera que me estaban que tuve que presentar para para el coso para para ingresar y me lo volvían a pedir exacta después volvemos a eso por ventanilla única único trámite esa hora que trabajarlo estamos con el amigo isaac que es otra historia de inmigración bueno conoces vos a isaac hola isaac gracias por estar no sé si tengo computadora pero está por zoom dale qué tal isaac soy gustavo lazari y pablo torres como está hola hola gustavo como andás hola pablo todo bien por acá que gusto que tenerte acá contando tu historia isaac contando cuándo viniste cómo viniste qué haces y qué te depara el destino argentino ah bueno un resumen de la biografía rápido 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 un gusto compartir con el programa me invitó pablo la verdad encantado de poder compartir la parte de cómo ser un migrante yo estoy acá hace 14 años desde 2008 así que muchos años ok de perú viniste no de bolivia de qué son de qué zona de bolivia de la paz la paz la altura me mató fue un día casi me muero dale tanques de oxígeno la verdad yo vine yo vine en 2008 por acaso argentina un tiempo bien gracias a dios vine a estudiar y a trabajar en realidad y bueno me gustó todo me gusta todo lo que es la argentina la cultura la historia en los accesos a la educación y otras cosas también y las posibilidades oportunidades que te brindan y te pusiste a laburar y contame si empecé a trabajar bueno todo migrante trabaja en negro en la realidad no hay ningún problema sí sí este trabajé en la comunidad boliviana siempre se dedica a la parte textil en la una gran parte porcentaje alto de los migrantes trabajamos en el textil y alguna parte en la abertura haría yo trabajé en un taller textil trabajando aprendí a manejar las máquinas el tema muchas cada muchas diferentes máquinas no también como ayudante este tabellanera está la salada pero este al mismo tiempo gracias a dios puede conseguir acomodarme para estudiar estaba estudiando administración de empresas y fue fueron años muy muy complicados digamos de tener una vida social no porque trabajas estudiadas estás en ese ritmo así que después trabajé en blanco también tuve la oportunidad de trabajar en dos empresas en el sector salud así que trabajé en negro y en blanco así que tengo tengo un poco para contar está muy bien y ahora estás con tu propio emprendimiento sí después de una crisis estuvimos vendiendo en lo que estuve vendiendo lo que es en la calle después emprendí también en plena pandemia emprendí lo que es en ventas de indumentaria masculina online todo por internet bancamos un cachito Isaac cómo es el paso decir voy a vender en la calle que fue angustiante no angustiante agarraste un bolso y dijiste va basta voy a vender la calle no importa nada cómo es ese paso ese paso fue porque me había quedado sin trabajo así que me quedé sin trabajo y hasta buscar y todo eso bueno tuve que agarrar en prendas al de mantero digamos vendiendo en la vereda y animarse es animarse a romper el miedo a la parte que había que comer había que pagar cosas entonces no había trabajo fácil digamos y me tocó vender ahí y ahora te pusiste a vender por internet fabricas y vendes o solamente vendes cómo es el labor ahora mira la dinámica fue así te cuento un poquitito en plena pandemia mucha gente no sabía qué hacer con el tema de te hablo de lo que es el textil por avellaneda más que nada muchos parados y a muchos subros obviamente pero acá conozco gente que fabrica hace ratos hace años y no sabían qué hacer con la mercadería en plena pandemia parados en una de esas me encuentro con un conocido digo hagamos una cosa trabajemos en conjunto yo sé manejar la parte digital sé manejar la parte de lo que es redes sociales fotos me capacité todo por youtube siempre he sido autodidacta que pude aprender por los medios entonces por una bendición para algunos y para algunos fue un desastre en plena crisis de la pandemia puede trabajar vendiendo por las redes sociales publicando fotos al principio como todo desconfianza no fue fácil no difundirlos todo pero gracias a dios se puede empezar a trabajar a mucha gente también lo que más me pone contento es que mucha gente gracias a esta actividad puedo también tener unos ingresos además hablando del interés del país todo lo que es redes sociales ya que sos un crack pero escuchemos que también queda exactamente un minuto le voy a pedir que sean dos ahora tenés un problema con la muni que te hace que te está jodiendo el estado si lo que pasa es que el estado está buscando muchas las inspecciones yo tengo un problema con las inspecciones vinieron a inspeccionar me yo le digo vendo por internet a ver local hacia la calle habilitas porque me empezó a decir habilitaciones aparte de las habilitaciones los comprobantes entonces tengo un problema con la parte tributaria a ver está bueno salir adelante pero los impuestos asfixian demasiado cuando uno quiere emprender por ejemplo yo hago publicidad por redes sociales impuestos país termino pagando 65 por ciento imagínate pongo mil pesos para que me difunda más 650 pesos de impuestos estoy averiguando un poco más porque el impuesto resulta que es un impuesto país ponerle supuestamente por pagar a un a una a una empresa digital extranjera en realidad es una locura una locura quizás pero pagamos los tributos pagas este ingresos brutos yo pago monotributos sí sí yo pago monotributos porque tampoco es que me quiero manejar todo en lo ilegal o en lo negro que no básicamente se conoce así porque si no te multan te hacen cuestiones entonces yo tengo monotributos sí y sac escucha me la cosita estamos a un segundo tengo que cortar porque arrancamos tarde tuve un problema técnico no no para el miércoles anotate para venir campeón así es fácil dale quiero que vengamos porque esta historia es increíble la vamos a comentar bien porque es una historia de superación de ir de abajo para arriba y te encontrás con con los palos en la rueda que en lugar de ayudarte yo quiero aclarar porque yo, o sea, Isaac me llama por este tema de la habilitación le clausuraron una habitación de su casa sí, sí o no es así el pasillo y la habitación no, sí, lo que pasa es que no comprendieron lo básico del trabajo yo emprendí desde casa empezando a trabajar viviendo en casa como cualquier emprendedor pero vienen y tipo te quieren asfixiar demasiado pidiéndote cosas que lo pidan un empresario grande y la verdad es un problema grande Isaac, te prometo, el miércoles te traigo acá tiraste dos titulazos los impuestos asfixian y no comprendieron la lógica del trabajo simple, es así de corta querido Isaac, te vuelvo a invitar con más tiempo para charlar bien tranquilos suena Ramones, nos vamos el domingo muchachos votemos bien o voten a Lacha, voten al amigo Pablo, voten a Ricardo López Murphy sean felices, vamos a Argentina, el mejor país del mundo en un mundo maravilloso chau comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a CadeMap